Querida amiga, querido amigo, bienvenidos al canal Amor, Amor. Esta oración, esta invocación, traerá solución a tus problemas románticos. Esta persona que tanto te interesa, no podrá resistir la intervención de la Salomé. Su lengua implacable le hará escuchar, sí o sí, tu verdad de amor. Y a partir de allí, nada detendrá sus deseos amorosos contigo. No te pierdas esta oportunidad de hacer a la poderosa Salomé tu confidente y mediadora. No salgas hasta el final del video. Gracias por estar aquí. Comencemos. Poderosa Salomé, mujer de bien, mujer del amor conocedora, mujer de la verdad. Te suplico que me escuches, que pienses mucho en mí y que tengas compasión de mi infortunio en el amor. Esta persona, la que tanto amo, parece no verme en la dimensión real de este sentimiento que sembró en mí. Y me desespera, me desespera, me desespera. Te suplico que me escuches, te suplico que seas mi confidente. Te suplico que mires todo lo profundo, que a tu criterio creas y descubras que no hay una sola mentira en mi amor. Te suplico que tengas compasión y que tomes la determinación de hablarle en mi nombre. Hablarle por mí. Hablarle para mí. Por favor, por favor, que ya no sé qué hacer con todo este amor. Poderosa Salomé, mujer de bien, mujer del amor conocedora, mujer de la verdad. Te suplico, haz que escuche tu palabra hablando de mí. Que te escuche, que te comprenda el mensaje. Que se le meta por los huesos este sentimiento de amor y que no deje de pensar en mí. Que no deje de pensar mucho en mí. Solo en mí. Ay Salomé, ay Salomé, ya no se me ocurre qué más hacer para que me vea. Ya no se me ocurre de qué manera hacer que me vea la verdad de este sentir. Si le amo tanto que me pierdo en un dolor que es injusto de sentir. Ayúdame. No sientas otra cosa que no sea compasión por mí y esta historia de amor. Dile mi nombre. Dile. Que te escuche claramente. Dile. Que recuerde las sutiles horas donde el cariño comenzó a crecer. Que te escuche claramente. Recuerde. Recuerde las caricias veladas. Que recuerde las risas declaradas. Que sienta por dentro el valor de la complicidad. No sé cómo llegar hasta su corazón y me derrite de amor. Ay Salomé. Ay Salomé. Haz que escuche tu palabra hablando de mí. Que te escuche. Que te comprenda total y profundamente. El mensaje. Que se le meta por los huesos este sentimiento de amor. Que no deje de pensar en mí. Que no deje de pensar mucho en mí. Solo en mí. Háblale esta noche Salomé. Háblale y que abra los ojos al sentimiento que ha nacido. Que no lo niegue. Que se entregue al igual que yo me he entregado. Y me he dejado llevar. Como un agua libre que viaja sin permiso ni impedimento alguno. Háblale Salomé. Ábrele los ojos y que me vea con toda claridad. Soy amor en su vida. Soy pasión por vivir. Soy todo lo que espera en sus sueños. Soy amor. Soy amor. Soy amor. Háblale. Háblale esta noche Salomé. Háblale. Y que abra los ojos al sentimiento que ha nacido. Que no lo niegue. Que se entregue al igual que yo. Me he entregado. Y me he dejado llevar. Como el viento que viaja sin permiso ni impedimento alguno. Háblale Salomé. Ábrele los ojos y que me vea con toda claridad. Soy amor en su vida. Soy pasión por vivir. Soy todo lo que espera en sus sueños. Soy amor. Soy amor. Soy amor. Ay Salomé. Ay Salomé. Ay Salomé. Haz que escuche tu palabra hablando de mí. Que te escuche. Que te comprenda total y profundamente el mensaje. Que se le meta por los huesos este sentimiento de amor. Y que no deje de pensar en mí. Que no deje de pensar mucho en mí. Solo en mí. Porque sé que con tu voz despertará. La verdad que dormí en su corazón. La verdad que dormí en su corazón. Y muy pronto. Muy pronto vendrá. A mí vendrá. Hambriento. Hambrienta. De amor. De amor. Sediento. Sediento. De amor. Y yo. Aquí estaré. Amén. 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 Para que esta oración milagrosa se impregne completamente de tu voluntad. Para que no tenga dudas ni una sola célula de tu cuerpo. Y para que llegue a tu persona amada. Repetiremos la petición. Una vez más. Comencemos. Poderosa Salomé. Mujer de bien. Mujer del amor conocedora. Mujer de la verdad. Mujer de la verdad. Te suplico que me escuches. Que pienses mucho en mí. Y que tengas compasión de mi infortunio en el amor. Esta persona a la que tanto amo. Parece no verme en la dimensión real de este sentimiento que sembró en mí. Y me desespera. Me desespera. Te suplico que me escuches. Te suplico que seas mi confidente. Te suplico que mires todo lo profundo. Que a tu criterio creas y descubras que no hay una sola mentira en mi amor. Te suplico que tengas compasión y que tomes la determinación de hablarle en mi nombre. Hablarle. Hablarle por mí. Hablarle para mí. Por favor. Por favor. Que ya no sé qué hacer con todo este amor. Poderosa Salomé. Mujer de bien. Mujer del amor conocedora. Mujer de la verdad. Te suplico. Haz que escuche tu palabra hablando de mí. Que te escuche. Que te comprenda el mensaje. Que se le meta por los huesos este sentimiento de amor. Y que no deje de pensar en mí. Que no deje de pensar mucho en mí. Solo en mí. Ay Salomé. Ay Salomé. Ya no se me ocurre qué más hacer. Para que me vea. Ya no se me ocurre de qué manera hacer. Que me vea la verdad. De este sentir. Si le amo tanto que me pierdo en un dolor. Que es injusto de sentir. Ayúdame. No sientas otra cosa que no sea compasión por mí. Y esta historia de amor. Dile mi nombre. Que te escuche claramente. Dile. Que recuerde las sutiles horas. Donde el cariño comenzó a crecer. Que te escuche claramente. Recuerdale las caricias veladas. Que recuerde las risas declaradas. Que sienta por dentro. El valor de la complicidad. A ver el amor de mi corazón. Que te escuche. En el amor de mi corazón. Que el corazón está de amor. mensaje, que se le meta por los huesos este sentimiento de amor, que no deje de pensar en mí, que no deje pensar mucho en mí, solo en mí, háblale esta noche Salomé, háblale y que abra los ojos al sentimiento que ha nacido, que no lo niegue, que se entregue al igual que yo me he entregado y me he dejado llevar, como un agua libre que viaja sin permiso ni impedimento alguno, háblale Salomé, ábrele los ojos y que me vea con toda claridad, soy amor en su vida, soy pasión por vivir, soy todo lo que espera en sus sueños, soy amor, soy amor, soy amor, háblale esta noche Salomé, háblale y que abra los ojos al sentimiento que ha nacido, que no lo niegue, que se entregue al igual que yo me he entregado y me he dejado llevar, como el viento que viaja sin permiso ni impedimento alguno, háblale Salomé, ábrele los ojos y que me vea con toda claridad, soy amor en su vida, soy pasión por vivir, soy todo soy amor, soy amor, soy amor, ay Salomé, ay Salomé, haz que escuche tu palabra hablando de mí, que te escuche, que te comprenda total y profundamente el mensaje, que se le meta por los huesos este sentimiento de amor, que no deje de pensar en mí, que no deje de pensar mucho en mí, solo en mí, porque sé que con tu voz despertará la verdad que dormí en su corazón y muy pronto, muy pronto vendrá, a mí vendrá, hambriento, hambrienta, de amor, sediento, sedienta, de amor, y yo aquí estaré, amén, amén, amén. Gracias querida amiga, querido amigo, por acompañarme hasta el final de esta oración, muchísimas gracias, amén. Gracias. 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 Gracias.